Unidos, lograremos lo inimaginable, lo increíble. Aún queda mucho por hacer. Juntos somos más fuertes. Juntos, seguiremos llevando la esperanza, la alegría y no solamente el pan para el cuerpo, sino también el pan divino, el que nos nutre día con día, el que alimenta nuestra alma. Unidos a nuestra madre, estamos contigo. Dios te llama, Dios te espera. Reviva tu fe asistiendo a las horas santas y a misas. ¿No sabes dónde? Descarga la aplicación apostólica para descubrir tu parroquia más cercana. Al tener tu aplicación, asegúrate de tener la ubicación del celular activada. Después, dirígete a la opción de buscar parroquias y la aplicación automáticamente localizará tus parroquias más cercanas. Selecciona la de tu preferencia y asiste a vivir y compartir tu fe. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó. Jesús les contestó. El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cesáña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a los malvados y los arroquen al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. El libro del Exo, donde nos narra el encuentro que Moisés tiene con Dios, en la tienda del encuentro. El pueblo irá para el Papa peregrinando en su camino a la libertad, en su camino a la tierra prometida. Y Dios decide morar en su pueblo. Y por eso manda a construir una tienda de campaña, como si fuera una capilla vivible, para que mientras el pueblo va peregrinando, Dios le acompañe en su recorrido durante 40 años por el desierto. La parroquia es una casa en el medio de las casas. Es muy hermoso ver cómo en nuestra ciudad, y a lo largo de la historia también, en los diferentes países, donde la iglesia va llegando y donde se van construyendo asentamientos, simultáneamente los vecinos y la gente creyente van buscando un espacio, un lugarcito, o un lugarzote como el que ustedes tienen, para construir ahí, primero una capillita, o un templo más grande, pero para construir también una comunidad parroquial. Una comunidad parroquial es un lugar de encuentro con Cristo. Es un lugar donde experimentamos todos nosotros lo que experimentó Moisés. Un espacio para escuchar la voz de Dios, para comprender su voluntad en nuestra vida, y para, unidos como pueblo, caminar hacia la tierra prometida. Mientras Moisés oraba y la nube se pasaba sobre la tienda, la gente frente a sus propias tiendas también se postraban para adorar a Dios en dirección a la tienda del encuentro. Padre Javier, Dios te bendice, Dios te concede llegar a esta comunidad, a esta parroquia, a este lugar de encuentro con Cristo, una parroquia con mucha historia, con mucha tradición, una parroquia con mucho testimonio de evangelización, muchos grupos. Hay muchas cosas que siempre se pueden hacer en cualquier lado, en cualquier parroquia, pero creo que principalmente nuestra tarea como sacerdotes es ser los primeros de ponernos en presencia del Señor para orar, para interceder por nuestro pueblo, por nuestra gente. Y al mismo tiempo, como lo hizo Moisés, facilitar el acceso al encuentro con Cristo. Que Dios te conceda muchas asesiones, muchas gracias, en este nuevo ministerio que el Señor te comienda. Nos celebramos todos contigo, con tus hermanos sacerdotes que acaban de acompañar, con el Padre Santo Tobio y el Padre Sebas. Bendecimos, vamos a agradecer a Dios también, por el Padre Jorge, que termina después de siete años esta encomienda, y por todos aquellos que han dado un poquito de su vida, o mucho de su vida, al servicio de esta comunidad parroquial. Que Dios los bendiga a todos, a todos ustedes hermanos y hermanas, porque yo les decía, les compartí a los sanaristas cuando estaba con un formador, que había descubierto que la formación sacerdotal prácticamente comienza cuando uno se ordena, cuando uno está en contacto con el pueblo de Dios, cuando uno comienza a confesar, a pastorear una comunidad o como vicario primero, uno comienza a formarse como sacerdote. Y son ustedes quienes con su cariño, con su amistad, con su fraternidad, con sus oraciones, muchas veces con su comprensión y misericordia hacia nosotros, hacia nuestros errores, nos van forjando, nos van a ayudar a que Dios nos forje como sacerdotes. Por eso, gracias también a esta comunidad, por las vocaciones que le ha dado la Iglesia, pero también por colaborar con todo el pueblo de Dios, a formar a los que ya estamos ordenados. Que sigan dando muchos frutos a todos ustedes, y a todos aquellos que ya no están en medio de nosotros, pero que también pusieron su granito de arena, para que esta comunidad hoy sea un verdadero lugar de encuentro con Cristo. Dios los bendiga, y también a ustedes quienes se van, y quienes llegan a esta comunidad parroquial. Que así sea. Ahora, el Padre Javier realizará la renovación de sus compromisos sacerdotes, y así mismo, reiterá la obediencia del respeto de los duro y sus sucesores. Participemos atentamente. Gracias. Gracias. Como buen colaborador, del honor de mi esposa, estoy dispuesto a apacitar el remate de Dios y a dejar de guiar con el Espíritu Santo. Estoy dispuesto a apreciar fielmente la celebración del ministerio de Cristo, según la tradición de la Iglesia para la Avanza y Santificación del Cueblo de Dios. Quiero, con dedicación y sabiduría, realizar el ministerio de la Palabra en la predicación del Evangelio y la enseñanza de la Biblia Católica. Quiero oír cada vez más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con el ofrecerme a Dios para la salvación de todos los hombres. Finalmente, prometo obediencia y respeto a mi obispo y a sus sucesores. Dios, que comenzó en ti, que te haga la obra buena, Él mismo la lleve a término. Nuestro Señor Jesucristo, a través del ministerio del Padre José Javier, hablará a esta comunidad y enseñará el camino de la vida. Para lo cual, Él siempre se alimentará, primeramente de esta palabra y así compartirla con sus hermanas. El Padre José Javier, sobre este altar, ofrecerá diariamente el sacrificio de la misa, ofreciéndose primeramente Él con Jesucristo y, por su ministerio, presentará también la ofrenda cotidiana de la comunidad altera. De este modo, Dios nos presenta como dispensador de sus sacramentos y signo de amor para toda la humanidad. El Señor Obispo, de forma significativa, entrega la sede al Padre José Javier. Este lugar de la presidencia es signo de la autoridad que Dios y la Iglesia confían para guiar a esta comunidad, transformando todas las cosas y situaciones a su paso, hasta llegar triunfantes a la casa del Padre del Cielo. ¡Felicidades, Padre José Javier! ¡Bienvenido! ¡Felicidades, Padre José Javier! ¡Felicidades, Padre José Javier! ¡Felicidades, Padre José Javier! Para que Dios conceda a nuestro nuevo Padro, el Padre José Javier, que hoy inaugura su ministerio entre nosotros, la fuerza del Espíritu, le otorga un conocimiento profundo de la Palabra Divina, le conceda enseñar a su pueblo como mansedumbre y santidad, y le ayude en todo ser modelo para su rebaño. ¡Felicidades, Padre José Javier! 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 ¡Felicidades Señor, la oración de tu iglesia, con creada en tu nombre, y a los fieles sacerdotes de esta parroquia, concedes que bajo la guía de Jesús, buen pastor, vivan con generosidad la vida cristiana y progresen constantemente en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, la oración de tu iglesia, concedes que bajo la guía de Jesús, buen pastor, vivan con generosidad y a los fieles sacerdotes de esta parroquia, concedes que bajo la guía de Jesús, buen pastor, vivan con generosidad la oración de tu iglesia, con creada en 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 tu iglesia ¡Gracias! 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 para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Red Notor en el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar su asociación extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Dice el querubín! ¡Porque es un hombre santo y la tierra llena de su gloria está! ¡Porque es un hombre santo y la tierra llena de su gloria está! ¡Cielo y tierra aplastará! ¡Más tu palabra no pasará! ¡Cielo y tierra pasará! ¡Más tu palabra no pasará! ¡No, no, no pasará! ¡No, no, 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 no pasará! ¡Bendito es el que viene el hombre del Señor! ¡Susana la santura! ¡Susana al Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Dice el querubín! ¡Porque es un hombre santo y la tierra llena de su gloria está! ¡Porque es un hombre santo! ¡Porque es un hombre santo y la tierra llena de su gloria está! Santo es en verdad, Señor, fuente de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques los escondones en la obsesión de su Espíritu. Un canal que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual contigo ha sido entregado a su asociación voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias por el partido y lo dio a sus discípulos y ciento. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Desde el mismo modo acabada la cena, tomó el calice, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el calice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será dada y amada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, te dará ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, que hacemos el pan de vida y el calice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo pregregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la iglesia extendida por toda la tierra, y con el papá Francisco, con nuestro obispo Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial, tiramos por el Padre Fidel Galván, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, y a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a Dios, nuestro Padre, como Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras amenazas, o como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la amenazación, y líbranos del mal. Líbranos de todo, Padre, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de la Iglesia, y conforme tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Omitimos el saludo de paz, y permanecemos con la mirada hacia el altar. La paz y la unidad, y permanecemos con la la Iglesia, y permanecemos con la paz, y permanecemos con la paz, y permanecemos con la paz. La paz y la unidad, y permanecemos con la paz, 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 La piedad, la piedad, en el suyo se elbió La piedad, en el suyo se elbió La piedad, en el suyo se elbió Este es el poder de Dios. El que quita el cacado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. 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 Dichosos los invitados a la cena. Y le dices a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por eso. Dios nuestro, que exista sin cesar alimentos con la iglesia de tu iglesia, con tus sacramentos, con sede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que viviendo el mandato de tu amor, seamos permento de vida e instrumento de sanación en medio de la comunidad humana. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Nos saltamos un momento. A nombre de la comunidad, el Consejo Pastoral y los grupos parroquiales. Padre Jorge Alberto Lina Martínez, le damos gracias infinitas por estos casi siete años de labor pastoral desarrollada por un parálogo en esta comunidad. Por habernos mostrado a su amor, a Cristo Eucaristía, tantas enseñanzas y reflexiones compartidas, que nuestro Señor Jesús y la Virgen de San Juan de los Lados lo acompañen siempre con su bendición. Le brindamos nuestro reconocimiento, afecto y oración. Le deseamos lo mejor en su nueva visión parroquial. Lo recordaremos siempre con cariño. Gracias. 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 Padre Javier, losanos se acercan. Bienvenido sea esta su nueva parroquia. Pedimos a Dios nos siga guiando para trabajar en comunión con usted y con los nuevos vicarios, el Padre Sebastián Bautista y el Padre Francisco Javier Santorio. Rogamos también a la Virgen de San Juan de los Lados los cubra con su manto y a todos nosotros nos ayuda a fortalecer nuestra fe para continuar la identificación del reino aquí en la tierra. Reciban a los tres nuestro afecto y amistad. Gracias. 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 Por esta oportunidad de venir a servir dos gracias al Señor porque en el Señor cada una de las comunidades parroquiales donde nos toca a nosotros como sacerdotes trabajar siempre nos bendice de muchas maneras y la manera más común es a través del cariño del Padre que le muestra a ustedes al Padre Jorge. Y eso es lo que nos alimenta a nosotros como sacerdotes haciendo lo que le corresponde a Cristo, buen pastor aquí en la tierra. Por eso, gracias Padre Jorge, gracias Padre Edgar, les agradezco todo el esfuerzo porque va a estar en una nueva encomienda, ahora en una comunidad más distinta y yo por eso también quiero reconocer todo este trabajo que han hecho tanto el Padre Jorge como sus exteriores párrocos, el Padre Fidel Galván que es el que dice que en paz descanse esta comunidad, después el Padre Alejandro Leal que está aquí presente, al cual también hablamos. No le aplaudan mucho porque ya está muy aplaudido. Gracias Paul. A bienvenidos a cada uno de los. Usted sabe que esto sigue siendo, Pintera, siempre su chato, laDCreatora, la, la, la protección de la santicia, Adán María en Nuestra Señora de San Juan. Me siento agradecido por Dios. Me siento marido de estar aquí en ese lado. Me siento alegre, me siento emocionado con el nuevo reto, por eso me sigo comentando adiós, nuestro Señor en Dios, el que se conozca en este lugar, ahora apuntó a trabajar con alguien que fue informador al inicio de la formación sacerdotal, el Padre Francisco Santoyo, Francisco Javier Santoyo, si gusta. Gracias. San Pedro. Y el Padre Sebastián, que yo le decía en la tarde. El Padre Sebastián, que yo le decía en la tarde, vamos a añadir el nombre Sebastián Javier para que sean los tres javieres. A ver, Sebas, el Padre Santoyo, bienvenidos y a trabajar en ese nuevo equipo sacerdotal que venimos a continuar con lo que nuestros hermanos ya han iniciado con mucho entusiasmo. Agradezco la presencia de mi familia, agradezco la presencia de Santa Ingracia que también nos han estado acompañando y ofrezco a Dios también el ministerio sacerdotal en este nuevo reto para mí, para estar al servicio de esta bonita comunidad cristiana con el patrocinio de la Santicia Isla María. Por eso que Dios los bendiga y nos recomendamos a sus oraciones. El Señor está con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda por ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de tener nuevos pastores, nos podemos ir en paz. Por la cuestión del COVID, obviamente tendríamos la alegría y la dicha de compartir también los alimentos. Se ha suspendido esta cena con el consejo y la familia para cuidarnos todos, ¿verdad? Solamente los sacerdotes pueden pasar ahí al salón a recoger un bocadillo que se les va a entregar. Somos invitados. Amén. 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 Amén.